Hoy en Mundo Cristiano Ante la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, la Iglesia ha tomado un papel protagonista. Tendremos detalles en vivo desde Caracas. 700.000 jóvenes tienen en juego su futuro ante la decisión del presidente Trump de suspender el DACA. ¿Qué papel juegan las iglesias en el apoyo a estos jóvenes y sus familias? Haremos contacto hasta Virginia, Estados Unidos con el pastor Tony Suárez. La película El Corazón del Hombre ha tenido un éxito arrasador en las salas de cine en América Latina. Escucharemos la experiencia de éxito en esta edición. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Estas son las informaciones. ¿Cómo influye la fe para lograr el éxito en unas justas olímpicas? Un grupo de atletas cristianos está llamando la atención del mundo por su fe en Dios y los logros que están obteniendo. Ma'am Ebaini es la primera mujer afroamericana en calificar para el equipo olímpico de patinaje de velocidad de Estados Unidos. Un logro por el cual le da la gloria a Dios en sus redes sociales. Días antes de ir a los Juegos Olímpicos de invierno, ella escribió en su cuenta en Instagram. Alexa Zimeca Kinierim es otra de las atletas que no se avergüenza de expresar públicamente su fe. Ella está compitiendo por primera vez en los Juegos Olímpicos en la disciplina de patinaje sobre hielo. Años atrás, debió alejarse del deporte debido a una enfermedad que casi le quita su vida. El proceso que vivió en su salud ha servido como un vehículo para dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. ¿Qué papel juega la espiritualidad en los logros obtenidos en las competencias deportivas? Para el taekwondista costarricense y ex atleta olímpico Christopher Moylan, su fe en Dios ha sido el motor para lograr éxito en el deporte. Considero que es importante desde el punto de vista personal, porque la fe te llena, la fe te da fortaleza, te da valor. Uno al final ocupa un ser superior en quien confiar para poder desarrollarse al máximo. Las competencias deportivas exigen una gran disciplina y desgaste físico para los atletas. Para Moylan, la oración es una herramienta clave para sobrellevar estos desafíos. Creo que es una experiencia muy bonita y me llenaba de valor en los momentos que no me acordaba de hacerlo. Y tenía la oportunidad en un segundo combate, entonces lo hacía en el segundo combate. Y ya entraba y era como una tranquilidad más. Como bueno, ya cumplí, ya lo hice, sé que me va a estar acompañando y sé que voy a salir con bien. Las redes sociales de los atletas en estos Juegos Olímpicos de invierno han sido la plataforma que está sirviendo para llevar a muchas personas a los pies de Jesús. ¿Qué está sucediendo en el mundo cristiano? Nos vamos hasta nuestra sala de redacción con la periodista Stephanie Sánchez que nos hará un recorrido por las principales informaciones que han sido noticia. Stephanie. Muchas gracias Beatriz. Hacemos de inmediato un rápido repaso por lo que ha sido noticia en el mundo cristiano. El tribunal laboral en Bristol, Reino Unido, desestimó una demanda de la profesora cristiana Esbetlana Powell, quien fue despedida de su trabajo por expresar sus posiciones en cuanto a la homosexualidad. En el criterio del tribunal, ella no fue despedida por sus creencias, sino por generar una discusión innecesaria. El pastor Jeremy Showsow del Metro City Church en Riverview, Michigan, se enfrenta a constantes amenazas luego de ofrecer clases a adolescentes que luchan con la homosexualidad. En una publicación de Facebook ahora eliminada, la iglesia ofreció un taller llamado Identidad Sinvergüenza para niñas de 12 a 16 años que están luchando con este tema. Luego de las reacciones de los grupos LGBTI, el pastor ofreció unas declaraciones por medio de YouTube. Lo escuchamos. Son los padres y sus hijos viniendo juntos con la disposición de hablar. No forzamos a los muchachos a estar aquí. Les preguntamos si quieren estar acá. Y vienen porque están lidiando, porque están buscando algún consejo, alguna dirección, alguien que los escuche. Muchas gracias, Stephanie. Ahora nos vamos a Australia, donde un grupo de padres están alarmados por los contenidos de un programa educativo descrito como anti-bullying y que puede promover la homosexualidad. Lucilta Luzan nos informa desde Melbourne. William, el nombre que utilizaremos para proteger su identidad, describe la animación que fue obligado a ver como parte del programa de escuelas seguras. En la clase de salud, empezaron por decirnos que estaba bien si te casas con una persona del mismo género que el tuyo, como un niño con un niño o una niña con una niña. Y luego, vimos este video que era muy inapropiado, porque tenía imágenes donde salía un hombre besando a otro hombre. Había mucha desnudez en el video. Me sentí ofendido. Se les mostró físicamente cómo usar aparatos que personalmente yo, como adulta, nunca había visto. Se les enseña contenido fuera de lugar, respondiendo a las necesidades sexuales de su cuerpo. No hay moralidad ni conciencia. Los padres de William creen que el programa de escuelas seguras está diseñado para proteger a los homosexuales de discriminación y al mismo tiempo adoctrinar a niños de edad escolar para que apoyen y experimenten con la homosexualidad. Una vez que hayan logrado el matrimonio homosexual, no se detienen allí. Ellos necesitan alcanzar a los niños en las aulas. Deben saber que ahora es normal y aceptable este tipo de comportamientos. Muehlenberg sospecha que no se trata solo de reducir el comportamiento homofóbico, sino es el marxismo entrando a la sociedad australiana. La fundadora del programa, Rose Ward, admitió ser marxista. Mientras que la mayoría de academias en Melbourne tienen el programa de escuelas seguras como parte del currículo, que hasta cierto punto enseña sexo y pornografía a alumnos de temprana edad, hay escuelas cristianas como esta, comprometidas a enseñar e inculcar fuertes valores cristianos. El director del Lighthouse Christian College, Jacob Matthews, cree que ese programa afectará a los niños. Su mente curiosa empieza a moverse en áreas que no debería, a una edad cuando no están listos. La Biblia nos pide meditar en lo que es bueno, para que la mente no sea afectada. Somos los protectores de su mente. El mundo piensa que influenciamos su mente. No, somos los protectores de su mente. Los padres de William lo pasaron a una institución católica donde no hay programa de escuelas seguras. Pero todavía luchan con ayudar a su hijo a superar el trauma que esa enseñanza le causó. Recuerde que si usted desea comentar nuestras noticias puede hacerlo en facebook.com barra inclinada mundo cristiano. Hacemos una pausa y en un momento regresamos. Ante la crisis humanitaria, la iglesia en Venezuela salió a tomar acción en las zonas más alejadas. Al regresar tendremos todos los detalles desde Caracas. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Continuamos con más de Mundo Cristiano. La película El Corazón del Hombre ha tenido un éxito rotundo en América Latina. Conversamos con los promotores de este filme que están sorprendidos de la respuesta del público. La película El Corazón del Hombre ha causado estragos en los primeros países latinos donde ha sido estrenada. El Ministerio Canción Films, quien se encarga de distribuir la cinta, informa que solo en México más de 30 mil personas la han visto. Su estreno fue tan exitoso que inclusive los productores del filme están sorprendidos con la respuesta del público. Por ejemplo, en el estreno en México, en México se estrenó el 26 de enero y solamente iban a ser cinco funciones y estas cinco funciones en la mayoría de las ciudades se agotó. Entonces tuvimos que abrir nuevas fechas, gracias a Dios, nuevas fechas, una segunda semana. Y ahora vamos por un segundo bloque de estrenos, que es el 16 de febrero, por la respuesta de la gente. Pero esta película no solo ha conquistado al público mexicano, sino también al de Centroamérica. Tenemos el caso de Guatemala, donde los legendarios rentaron todas las salas de un cine para un día, para hacer una función simultánea en todas las salas del cine. Entonces estamos hablando de que es muchísima gente. También ocurrió lo mismo en Honduras. Está ocurriendo lo mismo en Honduras. Parece que no sé si el 19 de febrero es la premiere especial donde se rentó todo el cine para hacer la proyección de la película. Entonces realmente estamos viendo cosas increíbles que no habíamos visto en ninguna otra película. Ante la reacción de las personas han tenido que hacer proyecciones en otros lugares, como organizaciones privadas y hasta empresas. Y han estado tomando la película para llevarla igual, a grupos y a iglesias, incluso a empresas. He entendido que también se han dado, hay algunas pláticas para llevarla a empresas. Entonces creo que se están moviendo cosas todavía bastante interesantes. La distribuidora del cine espera que el impacto del corazón del hombre sea aún mayor, debido a que faltan más países latinos por estrenar la cinta. Si usted desea obtener mayor información sobre este filme, puede ingresar al sitio web elcorazondelhombrelapelícula.com La situación humanitaria en Venezuela es cada vez más difícil. ¿Cómo están colaborando los cristianos en esta realidad? Un equipo misionero viajó hasta la zona del estado de Amazonas para colaborar con algunos grupos indígenas de ese lugar. Hacemos contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Dulce Rivero. Hola Dulce, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar con Mundo Cristiano. ¿Cómo fue el proceso para conseguir los productos que ustedes llevaron hasta esta comunidad en el Amazonas? Claro, mira, primero que todo para conseguir, como todo aquí en este país, producto de la colaboración de la gente. La congregación y varias congregaciones se aoparon a donar una cantidad de medicinas y no solamente medicinas, sino comida, ropa. Y también la iglesia hizo una inversión comprando lo que se podía. Y también contamos con la colaboración de un hermano que trajo de Medellín algunos antibióticos y cosas que normalmente no se consiguen en el país. Y de esa manera logramos reunir la cantidad necesaria para poder hacer las donaciones en Amazonas. Pues maravilloso el espíritu de colaboración. Vamos a ver ahora, Dulce, la nota que ustedes produjeron en el Amazonas. Más de 100 personas fueron beneficiadas en la jornada médica. Pacientes de diversas etnias indígenas se presentaron para hacer tratados de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas, pediátricas, entre otras. Salieron bastantes hermanos indígenas a recibir los medicamentos, a sacarse las muelas. De verdad que fue algo sorprendente. Estamos agradecidos a Dios y a este grupo misionero que han venido de Maracaibo. Pese a la crisis que presenta Venezuela, el grupo misionero se dedicó a la recolección de alimentos y medicinas para aportar a las comunidades indígenas. Durante tres meses aproximadamente nos estuvimos preparando, haciendo todo lo concerniente a lo que requiere un trabajo misionero. Sabemos que Dios nos envió con propósitos claros, poder ayudar y bendecir la vida de los hermanos aquí en el Amazonas. Fue un trabajo bastante fuerte porque nos tocó reunir medicamentos, poder reunir comida. Todos sabemos que la situación acá en nuestro país no resulta nada fácil, ya que conseguir un medicamento, conseguir un alimento representa una prueba. Pero Dios fue bueno y bueno en gran manera. Tres comunidades les recibieron luego de la jornada médica. Allí se impartieron talleres educativos para niños, jóvenes y adultos. La educación y formación familiar es uno de los temas más importantes a tratar en Amazonas, pues de este punto derivan diversas situaciones sociales. Amazonas es uno de los estados más visitados de Venezuela, por la riqueza natural que posee. Sin embargo, sus comunidades se encuentran olvidadas. La atención médica básica y la alimentación es poca o casi nula en la capital. En medio de esto, los movimientos sociales del pueblo de Dios se levantan para dar la mano a los más necesitados. Reportó desde Venezuela, Fundación H2D. Veíamos la información realizada en Venezuela por nuestros compañeros de la Fundación H2D y nos acompaña nuestra compañera Dulce Rivero. Dulce, en la experiencia que ustedes tuvieron con los habitantes de estas comunidades, ¿qué fue lo más impactante para ustedes de la experiencia? Creo que lo más realmente conmovedor fue el amor que existía en medio de esas comunidades carentes, como toda Venezuela. Pero realmente es resaltante la unidad, la colaboración que ellos están mostrando unos con otros. Desde hace unos años se viene haciendo un esfuerzo de unidad en el estado de Amazonas y ahorita se ve el fruto de manera resaltante. Así que de verdad es conmovedor la colaboración de unos con otros, el amor, de compartir lo que no tienen con la persona necesitada es inolvidable. De verdad que sí. Muchas gracias, Dulce. Gracias por compartir esta experiencia y a todo el pueblo cristiano estar orando por Venezuela, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, era Dulce Rivero la corresponsal de Mundo Cristiano en Caracas, Venezuela. Continuamos con más. La suspensión del DACA deja en vilo a más de 700 mil jóvenes en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo la iglesia ante esto? Al regresar de la pausa conversamos con el pastor Tony Suárez desde Virginia, Estados Unidos. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos. Incluida nuestra edición estelar. Continuamos con más de Mundo Cristiano. En días recientes, un juez bloqueó la decisión del presidente Trump de poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, por sus siglas en inglés DACA, que protege de la deportación a cerca de 700 mil jóvenes. Por su lado, el presidente Trump está pidiendo a los senadores del partido republicano y del partido demócrata que apoyen una iniciativa presentada por el republicano Chuck Grassley que restringe la inmigración. Hacemos en este momento contacto hasta Virginia, Estados Unidos, con el pastor Tony Suárez de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Mundo Cristiano. Pastor, de aprobarse la propuesta del senador Chuck Grassley, ¿de qué manera se verían afectadas las iglesias hispanas, principalmente por los cuatro pilares que mantienen la Casa Blanca? Bueno, si el Congreso aceptara lo que el senador Grassley ha proponido, sería una salvación, literalmente, para estos muchachos y para estos dreamers o soñadores, como se llaman en español. El problema que tenemos aquí en los Estados Unidos es que por más de 30 o casi 30 años no se ha podido solucionar el problema de la inmigración. Pero vez tras vez, nuestros ciudadanos le echan la culpa a la Casa Blanca, pero de acuerdo a nuestro gobierno, la Casa Blanca no es la parte de nuestro gobierno que puede traer una solución. Esto tiene que venir del Congreso. Es decir, esto es lo más cerca que hemos estado a una solución. Y esto sería una salvación para nuestras iglesias, porque si esto no se resuelva y este sería el, es decir, si no hay una, si hay, si no hay una resolución y los extremos este ganan su victoria, ellos van a pedir la deportación de estos muchachos. Eso es donde nuestras iglesias serían afectadas, porque estaríamos hablando de millones de personas que pudieran ser afectadas por nuestro Congreso no traer una solución permanente a la situación de la inmigración. Pastor, ¿cuál cree usted que es el rol que están cumpliendo en este momento las iglesias hispanas en toda esta polémica de DACA? Bueno, la iglesia hispana tiene una voz profética, porque no somos la minoría aquí en los Estados Unidos, somos la área de más crecimiento en toda denominación cristiana, incluyendo del lado católico como también el lado protestante. Lo más creciente es el lado latino, entonces la voz de los latinos se está escuchando. Claro. Este, incluso a este, uno de los líderes del Congreso que se llama Nancy Pelosi, llamó al presidente de nuestra conferencia que se llama el reverendo Samuel Rodríguez, lo llamó la semana pasada y ella dijo, necesitamos tu voz, necesitamos tu liderazgo para traer una solución y ella vino a través del reverendo Rodríguez para traer, usarlo en una forma buena como puente entre la Casa Blanca y la Cámara Baja del Congreso. Excelente. Pastor, si los dreamers cristianos fueran devueltos a sus países, ¿cómo usted cree que podría afectar su situación espiritual? Bueno, este, yo, bueno, yo creo, bueno, mi esperanza sería que pudieran mantener su fe, pero sería algo muy grave porque hay dreamers que han estado viviendo en los Estados Unidos 20 a 25 años. Son más americanos, se pudiera decir que de su país de origen, hablan inglés mejor que el español, viven aquí, conocen más la cultura americana que la cultura de su país de origen. Y eso es donde yo creo que sería grave porque los estarían devolviendo a un país donde realmente nunca han vivido y no saben la cultura ni los costumbres de esa cultura. Claro. ¿Y cuál en este caso sería el apoyo que ustedes les darían? Bueno, este, daríamos, trataríamos de por lo menos, bueno, primero conectarlos con iglesias en sus países, asegurarse de que hay misioneros en esos lugares para ayudarlos en su transición. Pero yo personalmente no creo que vamos a llegar hasta ahí. Yo creo que hay una solución que va a llegar porque la Casa Blanca quiere que se resuelve esto. La Cámara Baja quiere que se resuelve. Los únicos ahora que necesitamos que se pongan, como decía mi papá, que es colombiano, que se pongan pilas. Es el Senado y este y tan pronto ellos se comprometan a solucionar esto. Yo no, yo personalmente no creo que vamos a llegar a ese extremo de tener que deportar muchachos. Bueno, esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Pastor Tony Suárez, por su aporte a nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. Era el Pastor Tony Suárez, desde Virginia, Estados Unidos. Quédese ahí mismo porque ya casi regresamos con más de Mundo Cristiano. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Ha llegado el momento de hacer un nuevo repaso por las noticias más importantes que ocurren en el mundo. Vamos nuevamente con nuestra compañera Stephanie Sánchez hasta la sala de redacción. Stephanie. Gracias, Beatriz. Vamos de inmediato con las informaciones. El presidente Donald Trump presentó su presupuesto para este 2018 donde elimina la colaboración con otras entidades que promueven el aborto. El documento de 160 páginas determina medidas que prohíben que los proveedores de servicios reciban fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Aunado a esto, también se incluyen los fondos bajo el Programa de Planificación Familiar y Medi-Cai. El doctor Pat Robertson regresó al programa 700 Club solo 10 días después de sufrir un accidente cerebrovascular. El 2 de febrero ingresó al hospital luego de que un familiar detectara los síntomas en el doctor de 87 años de edad. El evangelista recibió tratamiento y tuvo una rápida recuperación. Veamos su primera aparición en el 700 Club. Volví en sí y el doctor dijo, es un milagro. Me dijo, quiero que levantes tu mano. Y la levanté. Él dijo, levántala más alto. Y lo hice. Es un milagro. Muchas gracias, Stephanie. Y usted quédese ahí, no se mueva, porque después de esta pausa regresamos. Silicon Valley, la capital de la tecnología, se está convirtiendo también en la zona de evangelización para todos los jóvenes que trabajan para las grandes transnacionales de la tecnología. Al regresar, todos los detalles. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba mundo cristiano. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Silicon Valley, en Estados Unidos, ha sido reconocida como la ciudad de la tecnología y la innovación. Empresas como Google, Apple y Facebook trabajan en este lugar. Algunas de estas mentes vieron en su conocimiento y creatividad la oportunidad para expandir el evangelio. Caitlin Burke nos informa desde California. Como ministro de la iglesia presbiteriana Menlo Park, Kevin Kim envió a iglesias perder innumerables oportunidades para aprender de quienes llenan las bancas. La iglesia necesita ser más creativa, más alteradora. Digo, Dios merece lo mejor de nuestra imaginación. De ese pensamiento surgió el Código para el Reino. Empezó con una sesión de ideas. El amigo de Kevin, Neil Ashland, un administrador de desarrollo empresarial de Google, le ayudó a iniciarlo. Kevin, Neil y sus amigos fueron los anfitriones de estos eventos por cinco años más, pero notaron que empezaban a perder impulso. Y era momento de seguir adelante. Neil lo hizo al trabajar por su cuenta y lanzar la empresa tecnológica de fe llamada Carpenter's Code. La empresa creó una aplicación de oración llamada Abide. Abide te da meditaciones guiadas en audio y varían de dos a quince minutos aproximadamente, y están enfocadas en las Escrituras. Tomamos un versículo de la Biblia y un tema relacionado, y luego te lleva a un tiempo de reflexión. Y Kevin Kim tomó lo que aprendió e inició su propia compañía, enfocada en el trabajo misionero tecnológico llamado Basil Technologies. La idea es que Dios nos llenara como tecnólogos, desarrolladores y diseñadores con su Espíritu Santo, para hacer su trabajo santo. Nuestro enfoque era elaborar un producto. No queríamos tener solo ideas y ver qué hacíamos. Pensamos en hacer menos ideas y trabajar más de cerca con estos ministerios y organizaciones sin fines de lucro, y desarrollaríamos un producto. El equipo espera que al concientizar empresas tecnológicas grandes, podrán juntos trabajar creando soluciones efectivas. Con solo un año, Basil tiene planes de expandir, pero por ahora piensan en mejorar sus procesos y lentamente esparcir la palabra con el trabajo de algunos de los mejores y más brillantes técnicos. Eso ha sido todo por esta edición de Mundo Cristiano. No olvide que encontrará nuestros informes y mucho más en el sitio web mundocristiano.tv. Gracias por su sintonía y que Dios le bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.